Ella es alumna egresada ya del programa de Magíster, Educación, Mención Currículum, que dicta la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ella nos va a presentar su trabajo, que está denominado Decisiones Curriculares para el Desarrollo de la Habilidad Matemática de Argumentar y Comunicar en Docentes de Educación Básica. La idea de esta actividad es que primero, Constanza nos va a compartir su estudio por un tiempo aproximadamente de media hora. Y después nosotros vamos a hacer una ronda de preguntas. Los invito a que si quieren, pueden incluso ir colocando las preguntas en el chat, que yo voy a estar atenta, entonces así, frente a cualquier terminada de la sesión, yo les puedo leer en voz alta y así podemos, Constanza nos puede responder inquietudes, consultas o comentarios de la presentación. ¿Ya? Así que dejo y cedo la palabra a Constanza para que ella pueda presentar. Súper. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Buenas tardes. Bueno, como dice Elena, esta es mi presentación de la defensa de mi tesis, en el fondo, que viene en unos días más. Y esta tesis se enmarca en la fase preactiva de la pedagogía, de la didáctica, de la implementación, ¿no? Yo estoy trabajando desde el momento en que la profesora, el profesor, está planificando y qué decisiones toma. Así que espero a todas sus preguntas. Y voy a compartir la pantalla para que... Ya, profe. Me dice que no puedo. Perdón, Constanza, esa es culpa mía, lo soluciono ahora inmediatamente. Ah, ya Darío. Ok. Sí, 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 perdón, perdón. Gracias Darío. Ya, ahora debiera poder compartir la pantalla. ¿Tú me avisas? Sí, ahora debiera resultar. Justamente. Bien. Ok. ¿Se ve bien ahí o no? Sí. Bien. Entonces, como les decía Elena, el título de mi trabajo es Decisiones curriculares para el desarrollo de la vida matemática de argumentar y comunicar en docentes de educación básica. Los antecedentes de este trabajo se dividen en tres grandes áreas. El primero es Cambios curriculares, y tiene nueve, y que definen una nueva estructura curricular del sistema educativo, en donde el ciclo de educación básica dura seis años y transcurre desde primero a sexto básico, y el ciclo de educación media, básicamente, en resumen, es desde séptimo básico a cuarto medio. Además, esta ley general propone una operacionalización de estos objetivos de la ley general a partir de las bases curriculares, en donde el currículum es interpretado como un instrumento educativo que orienta de modo pivotal la labor educativa al momento de generar oportunidades para el desarrollo de los aprendizajes. En el fondo es un elemento vital para la labor pedagógica. Las bases curriculares constituyen así la principal herramienta de apoyo, destacando los objetivos de aprendizaje como una integración de habilidades, conocimientos y actitudes. Son el instrumento curricular principal de nuestro sistema. Sin embargo, los principales referentes que los profesores utilizan para la planificación son tanto el programa de estudio como los textos escolares. Este meme lo grafica, en donde se ve que finalmente no hay cierta concordancia con las bases, sino que más bien se usan otros instrumentos. Siendo el programa de estudio una operacionalización de las bases curriculares y el texto de estudio no es un instrumento curricular per se. Estas bases curriculares definen una nueva fórmula en donde se encuentran los ejes temáticos, las habilidades y las actitudes. Las bases curriculares le otorgan igual importancia a estos tres aspectos y en los ejes temáticos, en matemática por ejemplo, encontramos números de operaciones, geometría, etc. Sin embargo, el programa de estudio, que debería estar en estrecha relación con las bases curriculares, no otorga la misma importancia a cada uno de estos elementos. Si se fijan, los ejes temáticos, aquí yo lo puse con letras de distinto tamaño, los ejes temáticos tienen preponderancia respecto a las habilidades y las actitudes que se presentan con una muchísimo menor proporción. Acá hay un ejemplo de los objetivos de aprendizaje, donde se presentan indicadores de evaluación para los objetivos de aprendizaje por ejes temáticos, pero no para objetivos de aprendizaje por habilidades. No existe eso en los programas de estudio. Por otro lado, vemos que argumentar y comunicar como habilidad transversal se puede encontrar en otras cinco asignaturas de nuestro currículum. En artes visuales, en ciencias naturales, en celeste, en el fondo, son cómo se presentan dentro de la asignatura, ya sea como una habilidad o, por ejemplo, lenguaje y comunicación como ejes. Todo eso va a depender de la estructura de la asignatura. Pero la argumentación y o la comunicación está presente en distintas asignaturas de nuestro currículum. Y no solo se trata de una transversalidad a nivel de asignatura, sino que también hay una transversalidad en todo el currículum. Estas habilidades, que ya están en las habilidades matemáticas, se presentan desde primero básico a cuarto medio. Están presentes en las tres bases curriculares. Y, bueno, es donde argumentar y comunicar se presenta de manera explícita a partir de la publicación de las bases curriculares en educación nacional. Esta es la versión que tiene la habilidad dentro del currículum desde primero básico a sexto básico. Nosotros nos vamos a enfocar, o mi trabajo en el fondo se enfoca en sexto básico pensando que, como es el curso donde termina el ciclo, hay de alguna manera un perfil de salida de este ciclo y que, si ustedes se fijan aquí, las habilidades en torno a, o sea, los objetivos de aprendizaje en torno a la habilidad de argumentar y comunicar, un poco van siendo los más complejos dentro del ciclo. Y estos son los objetivos de aprendizaje de la habilidad de argumentar y comunicar en sexto básico, que es el curso en el que, en el nivel en que yo me situé. Y estos son los objetivos con los que, con las profesoras participantes, finalmente conversamos. Ahora, yo les quería comentar que el programa, les quería mostrar un ejemplo, se los voy a mostrar después más contextualizado, pero, cómo en la habilidad de argumentar y comunicar se expresa en el programa, y es este círculo rojo y no hay nada más. Una actividad se presenta, se utiliza aquí, para el objetivo 1, explica por medio de ejemplos, que es un número primo, en fin, y esto todo, el objetivo de aprendizaje 1, por eje temático de número y operaciones, pero aquí solo se expresa el objetivo de argumentar y comunicar, y ni siquiera está de acuerdo a, o sea, es copiado de los objetivos de las bases, está desglosado, y eso es todo lo que se entrega al profesor. Bueno, un mencionar, que son las evaluaciones internacionales y nacionales en las que nuestro país participa. Hay dos evaluaciones internacionales que son referentes, por cuanto permiten que el país se pueda comparar con otras naciones, ¿cierto? En este caso, en matemáticas, PISA y TIMSS son las principales, porque suponen un trabajo por competencias. Hay otras pruebas, como ERSE, por ejemplo, pero que eso se deriva de los currículum. Estas están establecidas. Y en PISA, nuestro país, tiene porcentajes bastante bajos de aprobación. El 49,4% de los estudiantes chilenos de 15 años se ubican bajo el nivel 2. Eso quiere decir que no alcanzan las competencias mínimas requeridas para participar en una sociedad moderna, de acuerdo al marco teórico, al marco base de PISA. Este es un gráfico que elaboró la Agencia de la Calidad de la Educación, que están reportando los resultados y, como ustedes pueden ver, el porcentaje de estudiantes que no alcanzan las competencias mínimas es bastante alto. Por otro lado, vemos que en PISA se trabaja a partir de competencias. Hay dos grandes y los procesos matemáticos. Dentro de las capacidades matemáticas fundamentales vemos que hay eco directo con las bases curriculares nuestras. Los recuadros que están en rojo representan capacidades matemáticas fundamentales del marco de PISA que tienen eco explícito en nuestras bases a través de, por ejemplo, la comunicación con la habilidad de argumentar y comunicar. Matematización, razonamiento de argumentación, representación y diseños de estrategias para resolver problemas fueron tomados como base o se alinean con nuestro currículum, nuestra alineación de operaciones, la utilización de herramientas matemáticas, están expresados como sugerencias para el trabajo en matemáticas. Por lo tanto, hay un eco bastante importante con las bases chilenas. Y la prueba de Teams, por su parte, los resultados también son bastante salentadores. Un 22% de los estudiantes chilenos de cuarto básico no alcanzan. Quiere decir que la mitad, un poquito más de la mitad de los estudiantes chilenos que rinden la prueba en cuarto básico tienen un puntaje bastante bajo, por así decirlo. Esta prueba también se mide, hay dimensiones de contenido que trabajan números, que trabajan lo que nosotros entendemos como ejes temáticos, y estas dimensiones cognitivas que trabajan habilidades. Dentro de estas dimensiones cognitivas está la de razonamiento, y si bien las habilidades que integran esta macro habilidad de razonamiento o esta dimensión cognitiva no explicitan la habilidad de argumentar y comunicar, todas estas habilidades que son más bien complejas son parte de la argumentación. Por ejemplo, justificar, sacar conclusiones. Ambas pruebas trabajan a partir de competencias, y eso es súper relevante, pero si a per se apunta un poco más a superar el paradigma de enseñar por contenido, sino que más bien a desarrollar competencias. No es ese el enfoque, sino que, bueno, habilidades, pero va en directa relación a superar el paradigma como tradicional antiguo de matemática. Sin embargo, nuestra prueba CINSE, donde tenemos a nivel nacional un promedio de 251 puntos, un máximo de 320, son los resultados de 2018, situando al país en general en un rango intermedio, no pareciera que está trabajándose en relación a las habilidades, porque de partida no existe un informe de resultados desglosados por habilidad, no hay público, no se ha hecho así, no hay ningún informe que diga si se trabaja, por ejemplo, en la habilidad argumentaria y comunicar, en qué porcentaje, en qué proporción, en fin. No hay resultados por habilidad, solo por ejes de contenido, nuevamente dando una lectura de que las habilidades parecieran no ser tan relevantes. Lo mismo que el programa, donde no hay trabajo por habilidades explícitas, entonces la lectura de los profesores podría ser que quizás no es tan relevante. Para este trabajo, el currículum se entiende como la expresión que tiene como fin el perfeccionamiento del profesorado. Stenhouse es un teórico curricular que plantea que no hay desarrollo del currículum sin desarrollo del profesor. Y esto porque se espera que sea un profesor que reflexiona, que decide frente al currículum, que no es un mero implementador de lo que le llega, sino que hay un trabajo profesional detrás. No cualquiera puede hacerlo. Y por lo tanto, el currículum, según Nora Espinosa, también es un espacio decisional del docente, donde este no es un simple consumidor o ejecutor de los lineamientos curriculares oficiales, sino que, como les decía, hay detrás que entiende en este contexto como un profesional al que se enfrenta a la toma de decisiones curriculares desde la reflexión y desde la decisión de un acuerdo con el contexto específico en el que trabaja. Y las decisiones curriculares, entonces, serán, según Magenso, un proceso que queda definido como la opción que se ha tomado, métodos de enseñanza, sistemas de evaluación, en fin. Este proceso no está exento de un componente valórico y un componente técnico de cómo yo voy decidiendo qué sí y qué no, qué dejo fuera y qué implemento dentro de una clase. Y, finalmente, la argumentación se entiende en este trabajo no solo como un objetivo de enseñanza, sino que también como una condición previa para la posibilidad de aprender. Por cuanto el aprendizaje matemático es un aprendizaje argumentativo en sí mismo. No es solo un objetivo pequeño, sino que no hay aprendizaje matemático sin un aprendizaje argumentativo. El objetivo general tiene que ver con comprender los elementos que inciden en las decisiones curriculares para el desarrollo de aprendizajes en la habilidad de argumentar y comunicar en profesores de sexto año de educación básica. Lo primero, el objetivo específico uno, es identificar estos elementos y el objetivo específico dos es caracterizar la forma en que estos elementos intencicó y sus consecuencias para el desarrollo del aprendizaje de la habilidad argumentar y comunicar. En cuanto a la metodología, este trabajo utiliza un enfoque cualitativo para ver un estudio de tipo exploratorio, es un estudio de caso, con muestra no probabilístico y de carácter intencional. Se buscó profesoras que trabajaran en sexto básico, ese fue el requisito. Se utilizaron entrevistas sin estructuras individuales, se hicieron dos entrevistas personales a cada una de las docentes. Se trabajó a través de la técnica del análisis del contenido, a partir de dos categorías, la categoría inductiva, elaborando un lío de códigos que emana de una entrevista de pilotaje, y una categoría deductiva, a partir de unidades de análisis que se definieron. Este es un resumen de las características de las docentes. De las cuatro profesoras, hay tres que son de básica, de educación básica, con mención en matemática y solo una en enseñanza media. Ellas tienen años de experiencia laboral bien disímiles y trabajan en establecimientos principalmente particulares pagados. Esto es azaroso, fue así. Yo no lo busqué. Básicamente, ha estudiado por la disponibilidad de las profesoras a participar. En las entrevistas, la primera entrevista se trató de indagar acerca de la trayectoria profesional, de los referentes que ellas utilizan para, referentes curriculares que ellas utilizan para planificar y para su trabajo pedagógico, y cómo abordan el trabajo de la habilidad argumentar y comunicar a nivel de concepción, planificación e implementación. Y en la entrevista 2, busqué profundizar aspectos relacionados con el conocimiento sobre los referentes curriculares, la gestión curricular y la toma de decisiones para abordar la ACM. Los principales hallazgos de esta investigación están resumidos en este cuadro. Tienen que ver con la formación profesional, con la comprensión de la habilidad argumentar y comunicar, con aspectos relacionados con el quehacer pedagógico, como el contexto, tiempo y la prueba SIMSE, y con orientaciones curriculares que emanan del ministerio. La formación profesional, ellas mencionan que no fueron preparadas para el trabajo con habilidades, y el autoaprendizaje tiene que ver con subsanular esta formación inicial a través de una investigación propia, en la que se vieron muy solas para llevar a cabo este aprendizaje. Dice aquí, la profesora que no tuvo formación en cómo desarrollar habilidades dentro del aula. Y en el autoaprendizaje, aquí es súper disímil lo que ellas mencionan. Por ejemplo, esta profesora dice que lee por internet, leyó otros currículum, y investigando sola, llegue a eso, y en solitario. Y eso también ha hecho que, por ejemplo, otra profesora vea videos de YouTube, mientras, esta profesora vea otros currículum, mientras otra profesora investiga en los programas de la universidad sobre qué textos están leyendo los alumnos que actualmente están haciendo los cursos de diáctica. Por lo tanto, todas las oportunidades que tienen son muy disimiles. La comprensión de la habilidad argumental y comunicar también es muy diferente entre ellas. Ellas mencionan que, como trabajan con el programa de estudio, no han visto, por ejemplo, una decía, no he visto la página de los objetivos de aprendizaje de las habilidades. Entonces, cuando yo le mostré a la profesora en la entrevista, le digo, mira, esto es lo que dicen las bases curriculares sobre la acción que yo pensaba. Siento que tiene mucho, como que abarca arte. Dando cuenta de que ya no había visto toda esta parte introductoria en donde se explica cuál es el sentido de la habilidad dentro del currículum. Y también hay aquí concepciones visibles respecto a la habilidad como una actividad a realizar o como una habilidad a desarrollar de manera permanente. No tienen claridad respecto a si es una o la otra. Respecto a las orientaciones curriculares, las profesoras señalan que los instrumentos curriculares no entregan suficientes orientaciones sobre la habilidad argumental y comunicar. Aquí hay una profesora que dice que una espera que al momento de entregar el objetivo de aprendizaje o cuando uno va a la parte de la actividad del programa de estudio diga aquí se va a utilizar el argumental. ¿Cómo utilizarlo? Lo puedo utilizar de esta manera. Y después agrego una frase que es muy importante para mí que dice la mayoría de las profesoras no ocupan ya eso y buscan sus propias herramientas para poder trabajarlo con los niños. Y es lo que yo les mostraba hace un ratito este cuadro que ha de la habilidad argumental y comunicar y es todo lo que sale como orientación para los profesores. En cuanto a las orientaciones de los instrumentos curriculares la comprensión de la habilidad argumental y comunicar de los clientes además estas son para ellas muy complejas porque no hay una dirección clara en este sentido. Por ejemplo esta profesora dice que el programa de estudio como bien les decía se enfoca más en objetivos de aprendizaje solo te dice que esa es la habilidad que se ocupa pero no hay un nexo donde tú en el fondo puedas tener un patrón y decir ah este tipo de actividades se ocupan para esta habilidad al final te lo sacas por conclusión y mucha intuición al final es mucha intuición no es precisamente lo que se espera que hay un trabajo pedagógico detrás la utilización del programa de estudio y el texto de estudio como referente para la interpretación del currículum dice aquí trabajo con planes y programas porque lo veo más detallado porque me entrega los indicadores incluso propuestas de actividades cosas que las bases no entrega porque no hay la función de las bases entregar eso por lo tanto los profesores ven como algo mucho más práctico el programa de estudio y las bases finalmente parecieran no saber para qué son y también hay una priorización del trabajo con los conceptos por sobre las habilidades que ya lo había relevado un estudio de la unidad de currículum y evaluación del ministerio donde las profesoras dicen en el fondo no tengo tiempo para trabajar habilidades no tengo tiempo para hacer algo que no va a tener evidencias y por lo tanto trabajo más conceptos que es mucho más rápido y puedo abortar la mayoría de los objetivos de aprendizaje mientras que las habilidades me quitan demasiado tiempo aquí dice vamos cortando por lo sano vamos por los contenidos dice la profesora porque vas perdiendo tiempo por el fondo y aspectos de diversas índoles que inciden en el quehacer pedagógico está yo doble sin decirlo de manera explícita ellas refieren que el contexto influye en el desarrollo de las habilidades si bien todos trabajan en colegios particulares pagados todos han trabajado también en colegios con alta vulnerabilidad y por ejemplo aquí una profesora comenta que en el otro colegio había que hacer un acomodo el colegio más vulnerable porque como era otro contexto entonces ahí tenías que hacer lo mínimo y lograr el indicador en lo mínimo que no es lo mismo que ellas piensan de sus estudiantes actualmente de los colegios particulares pagados hay también un aspecto relacionado con la cobertura curricular ellas dicen que la gran cantidad de contenidos como dicen objetivos de aprendizaje dificulta el desarrollo de habilidades por lo que decía hace un tiempo o sea hace un rato porque a fin de año hay que llenar una planilla de la cobertura curricular y que objetivos de aprendizaje se trabajaron y cuáles no y en esas planillas no necesariamente está el trabajo con habilidades o es más difícil obtener evidencias de cuál fue ese trabajo por lo tanto las profesoras se centran en los objetivos de aprendizaje por ejes temáticos y finalmente el CIMSE que entrega perspectivas contradictorias respecto al objeto de medición y la incorporación de las habilidades como no hay orientaciones claras entonces las profesoras tienen dos miradas respecto a esto como que no mira habilidades y es puro conocimiento y otro que es muchas habilidades y no tanta cobertura curricular de objetivos por ejes temáticos sin embargo como el CIMSE define y determina varias acciones dentro del sistema educativo para ellas es muy relevante que sobre todo en el sexto básico los estudiantes finalmente se preparen para esto para rendir la prueba y como las habilidades no tienen claridad si se trabajan o no se trabajan si se abordan o no se abordan o si se evalúan o no se evalúan entonces al final optan por no trabajarlas y las principales conclusiones de este trabajo giran en torno a tres grandes grupos de ideas una en torno a la construcción del conocimiento pedagógico otra en los alineamientos con los instrumentos curriculares y finalmente ideas en torno a la gestión curricular en torno a la construcción del conocimiento pedagógico finalmente se puede ver que en este grupo de docentes la formación para el desarrollo de la formación profesional fue enfocada en el desarrollo de conceptos y no el trabajo con habilidades hay también un sistema educativo que es sumamente desigual en cuanto a las oportunidades calidad de esas oportunidades a los alineamientos que reciben y las características del estudiantado y estas oportunidades no son solo para los estudiantes sino que también para los docentes hay también dificultades en la comprensión del contenido del dominio del currículum y de la didáctica del contenido con relación a la habilidad argumentaria y comunicar una profesora me decía y le preguntaba ¿cómo trabajas tú la habilidad argumentaria y comunicar en la sala? yo pregunté ¿por qué? ya y yo le decía pero ¿qué más vienes pues? no me decía yo pregunto ¿por qué? entonces pregunto ¿qué es el perímetro? y un niño me respondía y decía ¿por qué? y yo le preguntaba ¿así trabajas tú? sí y ella sin tomar en cuenta los objetivos de aprendizaje de las habilidades trabajaba así esa era su concepción de la habilidad argumentaria y comunicada y del trabajo por esta habilidad y bueno viene la construcción disimil de la conceptualización de la habilidad sumamente distinta entre una y otra profesora hay también cuestiones o ideas de fuerza en torno al alimento con los instrumentos curriculares al hacer un análisis de los documentos se ve que no hay un alineamiento estrecho entre las bases curriculares y el programa de estudio pese a que el programa de estudio deriva de las bases curriculares pero como les decía en el programa de estudio no se ven casi las habilidades en una proporción demasiado mínima el programa de estudio mantiene un sesgo en desmedio de las habilidades el que es tomado posiblemente es tomado por las profesoras como un mensaje de que las habilidades no son tan relevantes quizás opcionales bueno hay un uso del programa de estudio como referente curricular y no el documento base que son las bases curriculares el programa de estudio estuvo como un marco regulatorio y no como una propuesta organizacional para las profesoras en este estudio el programa de estudio es básicamente lo que hay que hacer y no tanto una propuesta desde la que yo puedo decidir y reflexionar y todo ello deriva también de una instorsión en la traducción del currículum porque como tienen formaciones disímiles como el currículum el programa de estudio les dice que pareciera que no son tan relevantes porque no es tan explícita y porque además la habilidad la han tenido que la habilidad argumentar y comunicar desde la didáctica y desde el conocimiento que ellas tienen sobre esto han tenido que hacerlo de manera autónoma con distintas posibilidades de aprendizaje entonces esta habilidad finalmente se traduce en una algo distorsionado respecto al currículum como lo que yo les contaba hace un rato yo les pregunto por qué y con eso basta y solo y en cuanto a la gestión curricular bueno lo primero es la cobertura curricular como que se da prioridad a los objetivos de aprendizaje por eje temático en desmedro de los objetivos de aprendizaje por habilidades hay creencias sobre el contexto de los estudiantes que inciden en el desarrollo de la habilidad de argumentar y comunicar tanto positiva como negativamente hay factores institucionales además bueno yo no lo mencioné antes pero por ejemplo los departamentos de matemática las coordinaciones académicas de los colegios todo eso también influyen los profesores no lo relevan tanto como para hacer un apartado de ello pero si lo mencionan en algún momento que su departamento no trabaja por habilidades y entonces no necesitan trabajarlo porque el profesor que viene en el curso que viene no les va a pedir que los niños hayan desarrollado las habilidades sino que más que nada que tengan los conocimientos como conceptual y el CIMSE que se configura como una caja de Pandora del sistema educacional chileno y un apartado un bonus track que yo incluyo dentro de mi trabajo que es como la justicia social se puede desarrollar a partir de el trabajo con las habilidades y en particular con la argumentar y comunicar teniendo en cuenta que la equidad como una materialización de la justicia en educación y la compensación de oportunidades orienta un poco este enfoque en cómo equipar a los estudiantes con habilidades no solo argumentación es que a mí me gusta pero equiparlos con habilidades es pareciera mucho más importante que enseñarles conceptos siempre pongo este ejemplo cuando yo era niña me costó mucho aprenderme los planetas del sistema solar y aprendí que Plutón era un planeta hoy día que soy grande y como profesora me tocó enseñar los planetas y resulta que Plutón ya no era considerado planeta ¿sirvió de tanto que yo hiciera todo ese esfuerzo para aprender un concepto como que Plutón era planeta? pues no quizás hubiese esperado que mi profesora de ese tiempo que fue hace mucho por supuesto hubiese desarrollado otro tipo de habilidades en mí indagaciones por lo tanto que los estudiantes desarrollen habilidades para su vida finalmente depende de las prácticas educativas de los profesores y en este sentido las decisiones que ellos tomen van a mediar este quehacer pedagógico y de ahí que las decisiones curriculares sean tan relevantes y esto que ellos puedan tener la mayor cantidad de información y de herramientas para poder decidir es también relevante porque si no se corre un riesgo de perpetuar una enseñanza en donde la actividad matemática que los alumnos aprenden en básica es rudimentaria rígida y desarticulada como dice nuestro doctor y nosotros esperamos que este currículum esté mucho más centrado en el saber hacer y en conocimientos que o sea habilidades y actitudes que sean útiles para la vida eso es ok muchas gracias Constanza si muchas gracias por tu presentación y bueno quisiera dejar el espacio para que las personas que participen si quieren pueden hacer consultas comentarios del trabajo que nos presenta Constanza Constanza yo te sugiero que quizás bajes la PPT y la bajo no más si para que las veamos ya en caso de que consultas la podemos poner en caso de que alguien quiera explorar algo perfecto invito a alguien si quiere puede hacer preguntas por el chat y yo hago las puedo comentar y leer en voz alta para Constanza comentario ah Ricardo no Richard Lagos Constanza te dice primero que todo muy interesante su trabajo felicitaciones tengo dos preguntas porque en secto básico en primer lugar y dos en su opinión las conclusiones se pueden extrapolar a otros niveles como por ejemplo cuarto o quinto básico esa era el último curso del primer ciclo donde desde primero a sexto se trabajan estas habilidades y y sexto básico supone un perfil de salida del ciclo y de entrada a la a la enseñanza media por eso pensé en sexto básico y bueno la segunda era si estas conclusiones se pueden extrapolar lamentablemente yo creo que sí yo tomé sexto básico porque además tenía más oportunidades de tener profesoras de media que tienen un nivel de profundidad mucho mayor en cuanto a conocimiento matemático y si pensamos en eso en básica yo soy profesora de educación básica mientras más pequeño es el nivel quizás hay menos formación en matemática por lo tanto creo yo sí que efectivamente estas conclusiones podían extrapolarse a otros niveles yo no no me aventuro 100% porque no he hecho la investigación pero me parece que es posible pensar que sí pasa en primer ciclo ¿alguna otra pregunta? si alguien quiera hacer a Constanza preguntan Darío ¿tienes alguna conjetura de por qué las profesoras no les prestan tanta atención a las habilidades? sí yo creo que tiene que ver con el tiempo finalmente con lo que expuse antes porque también les cuesta como no manejan conceptualmente estas habilidades como ni conceptual ni didácticamente ni curricularmente pienso que finalmente deciden no no trabajarlo para para porque también un profesor no solo tiene que trabajar esto y nada más tiene un millón de cosas más que hacer dentro de su quehacer entonces implica un esfuerzo que quizás es mucho mayor del tiempo que ellas tienen para para dedicarle a esto gracias no porque no quieran no es claro no es porque no quieran es porque les demanda algo que hay momentos en los que del año sobre todo en los que uno no puede tiene que hacer otras cosas perfecto alguna otra pregunta que quieran hacer un comentario Mónica dice ¿crees que con la pandemia hemos retrocedido en el grado de avance que se hubiera logrado en este ámbito es decir que la enseñanza se haya vuelto aún más contenidista buena pregunta bueno en la priorización curricular del ministerio aparecen todas las habilidades para seguir trabajando y yo creo que ahí no me puedo aventurar en decir que hemos retrocedido avanzado porque depende de cada profesor cómo lo está trabajando porque el trabajo con habilidades podría ser una manera de aprovechar el poco tiempo que las clases por Zoom tienen en el fondo o bien podría ser como la excusa perfecta para no trabajarla podría ser ambas cosas y la verdad es que yo no he investigado lo que ha pasado con la pandemia por lo tanto no me puedo aventurar a decirlo yo creo que depende mucho del profesor de cómo aborda el trabajo pedagógico por ejemplo si hace un trabajo transdisciplinar o si junta varios objetivos de aprendizaje pero eso va yo creo va a depender un poco de cada profesor y también de cada institución como lo está abordando perfecto a mí me gustaría hacerte una pregunta porque en tu exposición contabas algo interesante que con independencia de los años de experiencia de los profesores o sea profesoras que eran jóvenes y profesoras que tenían mayores años de ejercicio profesional todas comentaban que habían sentido que no habían sido enseñadas para el trabajo de habilidad entonces me gustaría que tú nos pudieras contar pensando en la formación de los futuros profesores qué cosas podríamos hacer nosotros en la escuela de educación para poder fomentar esta habilidad yo creo que sobre todo en pedagogía básica el tiempo que tenemos para desarrollar aprendizajes como docentes para poder luego enseñar siempre es muy corto y siempre es muy poco pero creo que es necesario incluir no solo conocimiento conceptual sino que también enseñar a los profesores a trabajar con esto creo que obviamente se han hecho muchos esfuerzos pero como en el PPT se veía hay profesoras que tienen tres años de ejercicio y una profesora que tiene 20 años de ejercicio y todas comentan exactamente lo mismo que no se sienten preparadas quizás el trabajo no ha sido tan explícito en cuanto a habilidades en su formación la verdad es que no lo sé pero creo que hay que tomar en cuenta esto porque como profe de básica aprendí de las distintas asignaturas no solo yo personalmente ahora sí pero cuando estaba ejerciendo antes no me sentía preparada para trabajar argumentación como tampoco para trabajar habilidades de otras asignaturas porque quizás también a nivel de formación quizás también estamos haciendo una lectura de que como son tan transversales a lo mejor van a venir por intuición o van a aparecer y más eso perfecto Gabriel hace una pregunta dice se desprende que los profesores siempre buscan herramientas prescriptivas y eso podría justificar su alejamiento de las recomendaciones curriculares ¿qué acciones se podrían sugerir para acercar a los maestros a los documentos básicos que consideran a la argumentación como una habilidad importante a desarrollar en el aula? Yo pienso que la lectura de las bases curriculares cuando uno las ve las progresiones de contenido es posible darse cuenta de la importancia que tiene una u otra habilidad a nivel curricular ¿cuál es su qué justifica su presencia dentro del currículum? Pero para eso también hay que tener tiempo hay que tener ciertos conocimientos curriculares para poder entenderlo y creo que eso también está ligado con que los cursos de currículum en las carreras por lo menos en las que yo he visto son en los primeros años donde no tiene tanto no toma tanto sentido y la lectura del currículum yo creo que sí es relevante por lo tanto creo que acciones quizás se me ocurre en este minuto alguna política de ir más a la base y usar diferentes curriculares como mucho más ligados con la fuente primaria como la base curricular más allá de los programas que son como una interpretación o una operacionalización más que interpretación Gracias te dice Gabriel que muchas gracias por la respuesta ¿Alguna otra pregunta comentario que quisieran hacer acá a Constanza aprovechando estos minutos que nos quedan? Ah miren Alejandro Verdugo te consulta lo siguiente ¿Cuánto podría ayudar que la habilidad se presente separada de los contenidos? Yo creo que como todo tiene sus pros y sus contras que vayan demasiado porque los objetivos de aprendizaje igual no son solo los contenidos como teníamos en los programas antiguos que era como triángulos no ahora hay acciones que se esperan y lo mismo para habilidades creo que es necesario que también dentro del trabajo yo no lo puse aquí pero por ejemplo cuando se implementaron estas bases como el plan de implementación de estas bases quizás no fue tan agresivo no agresivo porque no le quiero dar una connotación negativa pero tan fuerte como para que los profesores entendieran que estas habilidades son igualmente importantes que la fórmula de contenidos o sea objetivos de aprendizaje por ejes temáticos por habilidades y actitudes van a la par y cada uno es relevante y por lo mismo creo que que si las habilidades se presentan separadas creo que por un tema de orden es así porque de hecho los objetivos de aprendizaje de las habilidades están con letras no son con números pero claro hay una parte que el programa de estudio quizás sería muy útil que eso apareciera en que se juntaran uno dos de no sé que hubiera esa conjunción mostrando una forma para que el profesor dijera así es como ellos proponen que se trabaje creo yo pero como bien decían las profes o sea no solo que me diga aquí usted puede argumentar ya pero la profe que me decía que pregunta por qué entenderá que ahí ah entonces voy a preguntar por qué cada vez que me digan que este es un número primo mientras que si se explicara un poco más cuáles son como como las conductas que se espera o lo que se espera que el estudiante como a nivel cognitivo realice los profesores podrían tener mucha más claridad respecto a la implementación de estas habilidades en la sala perfecto Daniela hace otra pregunta dice en los lineamientos por ejes temáticos del currículum aparecen objetivos de aprendizaje relacionados con la resolución de problemas o el uso de representación ¿crees que estas habilidades se trabajan más en el aula? bueno yo creo que las habilidades de argumentación y comunicación y la de modelamiento al ser más complejas al ser quizás nuevas en en el currículum los profesores revolución de problemas es una habilidad depende de cómo uno la entienda porque algo que al estudiante le interese algo que involucra distintos tipos de conocimientos yo no me atrevo a decir que no se trabaja pero quizás por lo que uno ha visto en el sistema podría ser que estemos bajo otro concepto de problemas todavía donde Pedrito tiene tres manzanas y regaló una y no tanto no tan alineado con una definición de resolución de problemas mucho más holística que se quiere o mucho más integradora de otros aprendizajes y el uso de representación es lo mismo hay que ver bien si estamos hablando de la misma resolución de problemas estamos viendo lo mismo y problemas a nivel de sistema me refiero ahora yo no me voy a decir si se trabaja más o menos yo creo que no sé porque quizás son más nombrados habla de la resolución de problemas como un enfoque y por 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 el laboral me ha tocado ver currículum de otros países donde también hablan de enfoque por resolución de problemas pero donde se entiende la resolución de problemas de manera súper visible perfecto y pido disculpas porque entre medio se me pasó una pregunta y me la soclaron dice de Dinko así que le pido disculpas a Dinko no es que no haya querido se me pasó de acuerdo a tu investigación se desprende que la carencia que tenemos en el desarrollo de la argumentación y comunicación está cruzada por múltiples factores programas textos formación docente gestión de colegios Simse ¿qué recomendaciones propones para lograr que en el aula se promueva el desarrollo de las habilidades de los estudiantes? Yo creo que a nivel de programa estudio quizás acepta algunas modificaciones ajustes en donde la importancia del trabajo con habilidades quizás eso requiere hacer un documento anexo o hacerlo de nuevo no creo porque yo no considero que sean un instrumento malo al contrario pero que quizás les falta este componente y creo yo que con eso se subsanaría bastante porque finalmente a nivel de sistema igual dependemos bastante de lo que dice el ministerio es súper importante para todo lo que el ministerio dice yo no una reflexión al respecto y si este currículum emana desde este poder central en el fondo es el poder central y quiere que esto pase en la sala también tiene que no dejarlo coloquialmente lo voy a decir con la buena de Dios sino que necesita emprender acciones para que los profesores entiendan qué es lo que se espera porque hay profesores en el sistema que estudiaron por carta todavía están ejerciendo entonces y otros profesores que no entonces tenemos formación inicial de los docentes tan distinta que dejarlo como al arbitrio del docente es un esfuerzo complejo yo creo que se podría subsanar un poco si el ministerio pudiera emanar pudiera hacer algún ajuste o algún documento extra creo yo alguna otra consulta comentario estamos cansados bien estamos bien en la hora son las casi las seis y media yo quisiera primero agradecer